Esta es una historia que se vivió en un pequeño pueblo del cual se desconoce su nombre o ubicación por tres amigos llamados Salvador, Tomás y Alejandro, estos llegaron al lugar con la intención de pasar una noche sin saber lo que pasarían en este sitio, al pueblo llegaron como una pequeña escala debido a que este estaba de camino a su destino final el cual era la playa, querían acampar en un árbol que se les hizo peculiar, empezaron a hablar de este en una cafetería donde un señor extraño se acercó y les comentó, escuché lo que decían y solo quiero advertirles que no se acerquen a ese lugar, ni de noche ni de día, Alejandro le preguntó que sucedía en ese sitio, el señor empezó a contarles, se cuenta que en ese lugar han muerto muchas personas, muchos se han ahorcado y otros han desaparecido, luego de buscar el tesoro del diablo, Tomás preguntó, ¿un tesoro? y este le dijo, sí, se dice que en ese lugar existe un tesoro enterrado, muchas son las historias del mismo, pero la más conocida es que este es del diablo, el cual espera quien será el tonto que quiera sacarlo, ese día los tres amigos dialogaron acerca del tesoro, tomaron la decisión de ir a ese lugar para comprobar si era cierta la historia que el señor les contó, al atardecer se dirigieron al sitio, encontraron unas herramientas en el pueblo las cuales les fueron prestadas, esa noche excavaron hasta dormirse, al día siguiente al despertar Tomás se asombró, inmediatamente llamó a sus dos amigos, los cuales despertaron molestos, este les señaló el lugar donde habían escarbado y, asombrados, se dieron cuenta que todo estaba igual, como si nunca hubieran cavado, Alejandro comentó, lo más seguro es que estábamos tan borrachos que excavamos en otro lugar sin darnos cuenta, sugiero que regresemos al pueblo, comamos y volvamos después. Al anochecer volvieron al lugar, siguieron cavando al igual que la noche anterior, se volvieron a quedar dormidos los tres y al despertar, sucedió lo mismo que el día anterior, el lugar estaba intacto, como si no hubieran cavado, los tres estaban muy sorprendidos, Salvador asustado dijo, lo mejor es que nos vayamos y no regresemos, pero los otros amigos no quisieron, Tomás replicó, si todo esto sucede es por algo, lo más seguro es que si existe un tesoro, Salvador por no contradecir a sus amigos, decidió quedarse, aunque él mismo no quería, pasaron varios días y lo único que hicieron fue excavar bajo ese árbol, en donde nada sucedía, pues al amanecer todo volvía a estar como antes, una noche decidieron turnarse, cavar uno mientras los otros dos dormían, así lo hicieron, después de un rato, Salvador encontró algo, empezó a gritar y despertó a sus amigos, luego entre los tres empezaron a cavar hasta sacar un baúl, este no estaba asegurado con ningún tipo de cerradura, Tomás abrió el baúl, al ver lo que había en el cofre, los tres amigos se sorprendieron, estaban felices, imaginando todo lo que harían con tantas monedas de oro, los amigos escucharon risas alrededor de ellos, al voltear había un hombre cuyo rostro no distinguían, solo podían observar la llama de un cigarro, los muchachos preguntaron, ¿quién eres?, ¿qué haces aquí?, este respondió entre risas, soy el guardián del tesoro, llevo 105 años aquí, pero ahora ese tesoro es suyo, los amigos al escuchar esto pensaron que este era alguna persona que habitaba en el pueblo, el cual solo les quería robar su tesoro, el hombre siguió sonriendo, esta vez alzó la mirada, los amigos se dieron cuenta que era el mismo hombre que habían visto en la cafetería, pero esta vez tenía los ojos de un color rojo oscuro, el hombre les dijo, este tesoro será de ustedes, pero con una condición, los amigos al mismo tiempo dijeron, ¿cuál?, el hombre les dijo que la única condición era que uno de ellos tenía que quedarse con él, pero el mismo tenía que estar de acuerdo, al igual que sus otros dos amigos, de lo contrario, el tesoro no sería de ellos, los amigos decidieron irse corriendo, llegaron al lugar donde pasaban la noche, al día siguiente observaron que todo el pueblo estaba tranquilo, entonces Alejandro dijo, deberíamos volver a ese lugar, pero Salvador le dijo, estás loco, vámonos de este pueblo, Tomás dijo, Alejandro tiene razón, vamos a ver que sucedió, además tenemos que buscar las herramientas, las dejamos en ese lugar y tenemos que llevárselas al dueño, Salvador no quiso ir, decidió quedarse a esperar a sus dos amigos, estos dos se fueron a buscar las cosas que habían dejado en ese sitio, se sorprendieron al llegar, pues todo estaba igual, como si nunca hubieran estado en ese lugar, recogieron las herramientas y se fueron, al llegar al pueblo se asombraron con lo que encontraron, todo el pueblo estaba destrozado, como si nunca hubiera estado habitado, ellos no creían lo que veían, tenían miedo, se dirigieron al lugar donde estaba Salvador, dándose cuenta que el edificio estaba derrumbado, luego se dirigieron a donde estaba su habitación, esta estaba vacía, solo tenía un bulto cubierto con una sábana, estos tiraron la sábana para ver que había debajo de la misma, en ella encontraron el cofre que en la mañana habían desenterrado, Alejandro se acercó y lo destapó con miedo, sorprendido sin saber cómo este había llegado allí, los dos amigos empezaron a guardar todas las monedas en los bolsos y bolsillos, al tomar las últimas monedas observó que en el fondo había un pedazo de tela, la cual tomó con los ojos llorosos, este la reconoció, era un trozo de la camisa de Salvador, Tomás al verlo llorando le preguntó, ¿qué sucede? ¿qué es eso? ¿por qué estás así? Al ver que este no respondía se acercó y al observar la tela se dio cuenta que en la misma decía un mensaje, fue un placer hacer negocios con ustedes, el tesoro ahora es suyo. Música 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 No, no, no. No, no, no.